¿Os imagináis que esta criatura que estáis viendo en pantalla fuera real y la tuviésemos en Jurassic World Alive? Pues sí, porque Ludia ha filtrado por error la nueva actualización, aunque ya ha reculado y en menos de 24 horas se han puesto las pilas, que eso hay que quitarse el sombrero, pues han rectificado, pero y la cantidad de jugadores que han hecho captura de todo lo que va a venir. Así que en este vídeo te voy a preparar y te voy a decir qué dinosaurios van a tener nuevos híbridos para que tú te encargues de tener mucho ADN y estar listo para cuando salga la nueva actualización 2.4, puedas crear las nuevas criaturas de inmediato. Pero primero vamos a echar un vistazo a lo que nos ha querido decir Ludia después de este error. Hola miembros del Departamento de Protección de Dinosaurios, nuestro equipo se dio cuenta de que parte del contenido de la actualización 2.4 se envió prematuramente y se puso a disposición de los jugadores en el juego el 11 de enero. ¿Me cachis? Que yo no me di cuenta. Esto incluyó nuevas criaturas, nuevos emoticonos y cambios de equilibrio. Yo digo que esos cambios incluyen un nerfeo, me parece que es al grifo Leech. Nuestro equipo ha introducido una solución que revierte algunos de los cambios hasta el lanzamiento oficial de la 2.4, que puede ser que ya la tengamos para la semana que viene. Los cambios en el equilibrio de las criaturas permanecerán como están, o sea, los cambios que ya se han hecho y se han filtrado ya se quedan así, como el grifo Leech que ha sufrido cambios. Yo ahora mismo no tengo constancia de cómo estaba antes, pero si lo tenéis por ahí me lo pasáis por Discord o me lo decís abajo en los comentarios. Los detalles completos sobre los cambios de equilibrio en las criaturas se incluirán en las notas del parche cuando salga el parche oficial. Se han eliminado nuevas criaturas y solo estarán disponibles para ver usar cuando se actualice el juego a la 2.4. Y tranquilos a los que ya la tenéis desbloqueados porque sí, como se disparó la actualización antes de tiempo, hubo mucha gente que se encontró nuevos dinosaurios por el mapa y ya los tiene desbloqueados prácticamente. Ahora los tienen bloqueados y cuando salte la actualización los podrán desbloquear ya instantáneamente. Es posible que algunos jugadores vean aparecer la tarjeta de Mr. ADN. Para los que la habéis desbloqueado os saldrá la tarjeta de Mr. ADN porque todavía no podéis ver el dinosaurio que va a salir hasta que lancen la actualización. ¿Y qué dinosaurios son esos? Pues por aquí el Oviraptor con forma de dodo. Eso sí, hay que ver que la actualización todavía no la han lanzado oficialmente y puede ser que cambien el diseño o los nombres de algunos dinosaurios. O que hayan híbridos que pongan que van a salir y después no salgan. Pero en este vídeo os voy a decir qué dinosaurios van a tener híbridos y así podéis centraros en tener mucho ADN de ellos para crear los híbridos de isofacto en cuando tengamos la actualización. Como veis en la captura que me envían hay tres tarjetas de Mr. ADN, o sea que ya ha visto tres hibridaciones nuevas. Así que no me ando con más preámbulos y vamos al lío. Así que vamos a ver dinosaurios que van a tener nuevos híbridos para prepararnos y tener mucho ADN de ellos y poder crearlos rápidamente en cuando tengamos la actualización. Como es el caso del Dilophosaurus. Sí, el Dilophosaurus que ya de por sí necesitamos muchísimo ADN para crear el Diloranosaurus que nos vale mucho para las raids de menor nivel. O el Diloranosaurus que nos vale para las raids de alto nivel, las raids Apex, Mortenrex, Adronlu, Ceramanus, Gorucotrevas. Y es que son híbridos muy contundentes que solo valen para raids porque son de apoyo. Ya que se encargan de nerfear y distraer el ataque al rival y de curar a todo el equipo. Así que estos híbridos son necesarios en casi todas las estrategias. Y es que si ya de por sí necesitamos mogollón de ADN de Dilophosaurus para ese Dilorakirus para las raids tan complejas. Pues ahora va a tener un nuevo híbrido, el Ovilophosaurus. Que se va a hibridar con este Oviraptor seguramente. No sabemos la rareza así que no os puedo asegurar en qué nivel lo podemos tener y qué rareza tendrá el Oviraptor. Y no sabemos qué hibridación va a ser. Pero sí os puedo mostrar cómo se ve la imagen de ese Ovilophosaurus que está tapada con Mr. ADN y no sabemos la rareza. A lo mejor es un épico dependiendo de la rareza del Oviraptor. ¡Pero Acamonte! ¿Cómo consigo yo mucho ADN de Dilophosaurus? Además de poder conseguirlo en eventos o en estado salvaje, lo podemos siempre, siempre solicitar en nuestras alianzas. Para que nos donen ADN. O en los mismos santuarios para poder interactuar con ellos. Así que tenemos dos maneras más de conseguir ADN de Dilophosaurus. Pero es que además en la temporada de PvP tenemos como recompensa hasta que finalice ADN de Dilophosaurus. Así que dependiendo de las copas que tengáis en PvP, en los combates, obtendréis más o menos ADN de Dilophosaurus. Y por fin, el Ankylocodon va a tener hibridación. Estamos ante uno de los primeros híbridos de Jurassic World Alive de sus comienzos. Y que está súper olvidado, pero no es un híbrido malo. Porque veis que tiene habilidades muy chetas como el impacto rompedefensas. Y además tiene resistencias a varias cosas al 100%. Bien, pues cuidado porque va a tener nueva hibridación. Bueno, su primera hibridación. Sí, si tenemos mogollón de ADN de esta criatura, por fin la vamos a poder usar para hibridar en un nuevo híbrido. Eso sí, todavía no sé la rareza. No sé si va a ser legendario, épico o único. Y su nueva hibridación se llama Ankylodicurus. Así que viendo el nombre podemos adelantarnos y saber qué otro dinosaurio necesitamos de ADN para poder crearlo y estar listos para la actualización. Así que nos vamos directamente a ese Doidicurus que yo ya lo he puesto en los santuarios. Porque ya voy a solicitar ADN y estar listo para este híbrido. Y sí, parece que va a hibridar de dos raros. Esto es raro. Así que como podéis apreciar, yo ya lo he puesto en la alianza solicitando ADN de esta criaturita para que me donen. Y tener bastante ADN para cuando salga esa hibridación con el Ankylodon. Me parece que el Glystodon se fusionará con el Andrius Arcus para crear un nuevo híbrido. Pero no tengo imagen, así que no es 100% fiable de que vaya a estar en esta actualización. Aún así, si os queréis adelantar, podéis solicitar ADN de Glystodon, ponerlo en santuarios. Y todo lo que podéis para sacar mucho ADN y estar listo por si acaso. Y bueno, del Andrius Arcus seguramente lo pongáis en santuarios porque es una criatura que lo peta en torneos. Así que podéis sacar mucho ADN de estas dos criaturas por si tienen esa nueva hibridación. Y por último tenemos un nuevo raptor. Un nuevo dinosaurio que no tenemos imagen de él, pero que se va a llamar Dakota Raptor. Es un raptor famoso también como el Utah Raptor, que este se llama Dakota porque se encontró en Dakota, que está en Estados Unidos. Y seguramente lo tengamos en esta actualización, pero no sabemos la rareza. Pero sí sabemos con quién va a hibridar. Así que preparados para solicitar ADN del Gorgonops. Así que el Dakota Raptor se fusionará con esta criatura que las dos van a ser muy, muy veloces. Ya veis que el Gorgonops es 132 de velocidad. Así que solo falta saber la rareza del Dakota Raptor que a mí me da en la nariz, que va a ser épica y solo exclusiva de eventos. Porque tiene toda la pinta que se va a fusionar con el Gorgonops y van a crear uno de los mejores híbridos de esta actualización 2.4. Ese es mi pensamiento, así que yo de vosotros ya iría a colocar el Gorgonops en santuarios y solicitar ADN. Vamos a colocarlo, si no está colocado ya. Mismo para que veáis cómo se coloca, por si no lo habéis hecho a estas alturas. Pues vais a un santuario y si lo ponéis todo de lo mismo, mucho mejor. Acordaros que solo podéis poner comunes, raros y épicos en los santuarios. Así que una vez que lo tengáis dentro, podéis alimentarlos, darles de comer, interactuar y jugar con ellos para sacar un poquito de ADN. Así que si tenéis un santuario lleno de la misma criatura, pues más cantidad de ADN podéis sacar. Porque la primera vez sacáis más, pero la segunda vez os dará mucho menos. Y por aquí os dejo un resumen en esta infografía para que os centréis en los dinosaurios y criaturas que van a tener nuevas hibridaciones. Así podéis sacar mucho ADN y estar listos para tener los nuevos híbridos en cuanto tengamos la actualización 2.4. Que la tendréis aquí en el canal. Así que suscribiros. Respecto a la infografía, no pone de quién es, si es de Jurassic World Alive Haunter. De aquí os mando un enorme abrazo porque hacéis una labor estupenda y brutal. Les podéis seguir en Facebook, ya que es un grupo de Facebook que es Jurassic World Alive Haunter. Lo tenéis abajo en la descripción por si os queréis unir a ellos. Y sin nada más, espero que os haya gustado el vídeo. Decidme qué híbrido esperáis más o qué criatura esperáis más. Si vosotros también habéis capturado alguno de estos nuevos cuando se filtró ayer día lunes. Y sin nada más, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Suscribiros al arido y yo me voy con un chasquido. ¿No te has suscrito? ¡Suscríbete ya!